Hola, muy buenas, y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy les traigo un nuevo tutorial. El día de hoy les enseñaré como configurar RetroArch, y así puedan jugar a sus juegos favoritos en su PC. Bueno, sin nada más que decir, comencemos el tutorial. Bueno, primero nos vamos a ajustes y a controladores. Ahora nos vamos a video. Seleccionen OpenGL. Si su computadora es compatible con Vulkan, entonces seleccionenla, ya que mejora el rendimiento en algunos emuladores. Pero, si no funciona ni con OpenGL ni con Vulkan, entonces seleccionen DirectX 11 U12. Ahora nos vamos a audio. Seleccionen X audio. Pero si esta opción no funciona, entonces seleccionan Direct Sound. Ahora nos vamos a entrada. La entrada la dejamos en input. Ahora nos vamos a mando. Seleccionen X input, ya que tiene la mayor compatibilidad de mandos. Pero si con esta opción, el emulador no reconoce tu mando, entonces vayan probando con las demás opciones. Ahora salimos de las opciones dando clic derecho con el mouse, o con la tecla de retroceso. Ahora nos vamos a video. Si quieres que retroarche este en pantalla completa, entonces entramos a pantalla completa y activamos la opción, en mi caso no la voy a activar. Ahora regresamos con clic derecho, o con la tecla de retroceso. Ahora nos vamos a escalado. Y a relación de aspecto. Aquí podemos elegir el tamaño de la pantalla a la hora de jugar. Podemos elegir la relación que nos de el emulador, o podemos elegir la que más nos guste, aquí ya es dependiendo de cada quien. Ahora regresamos. Ahora nos vamos a sincronización. Activen esta opción si la frecuencia de su monitor es variable. Activan la opción de suspender salvapantallas, si es que tienen un salvapantallas que estará interrumpiendo los juegos. El filtrado glínea al desenfoque a la imagen para suavizar los bordes de los píxeles. Bueno, ahora regresamos al menú de ajustes. Ahora nos vamos a entrada. El número máximo de usuarios es la cantidad máxima de personas con las que vas a jugar en la misma computadora. Ya que no tengo a nadie aquí para jugar en multijugador, el máximo lo pondré a 1xd. Por defecto, la cruceta es la que está configurada para el movimiento de los personajes, y tienes un mando y quieres controlar los personajes con el joystick izquierdo. Así que vamos a las configuraciones del mando. Ahora vamos a conversión de entrada analógica a digital. Y elegimos analógico izquierdo. Y ahora tenemos control de los personajes en la palanca izquierda. Ahora regresamos al menú principal. Ahora les enseñaré como descargar un emulador o un núcleo en Retroarch. Primero nos vamos a actualizador en Libre. Ahora nos vamos a descargador de núcleos. Ahora buscan un núcleo que quieran descargar en toda la lista, en mi caso voy a descargar uno de Sega Genesis. Para descargar el núcleo, lo seleccionamos y comenzará a descargarse. Ahora volvemos al menú principal. Ahora nos vamos a cargar núcleo. Veremos que aquí tenemos el núcleo que hemos descargado. Lo seleccionamos, y veremos que ahora el núcleo está activado, lo que significa que podremos cargar los juegos para dicho núcleo. Para crear correctamente la lista de juegos, primero tendremos que seleccionar los juegos desde Importar Contenido. Esta opción suele dejar algunos juegos fuera, pero es necesario para crear correctamente la lista. Nos vamos a Importar Contenido. Nos vamos a buscar en Directorio. Ahora nos vamos a la carpeta de los juegos. Le damos en Buscar en este directorio. Tal vez no se agreguen todos los juegos, pero es necesario hacer esto para que la lista se cree correctamente y así poder buscar las portadas de los juegos. Si tienen bastantes juegos, puede ser que al emulador se le haya escapado alguno, para esto tendrán que acceder al modo escritorio. Ya que es la opción más recomendada para agregar juegos. Para acceder, tenemos que presionar F5. Y nos aparecerá una ventana fuera del menú. Nos vamos en donde está nuestra lista de juegos. Le damos clic derecho a la lista. Y asociamos el emulador. Ahora le damos un clic derecho en la parte de los juegos. Y le damos en Agregar Carpeta. Ahora buscamos la carpeta de los juegos. Seleccionamos la carpeta. Y ya se les debe haber agregado todos los juegos. Ahora cerramos por completo RetroArch. Volvemos, y ahora verán que tienen todos los juegos. Ahora les enseñaré como agregar las portadas de los juegos. Primero nos tenemos que ir al menú principal. Ahora tenemos que irnos al actualizador en link. Y nos vamos a actualizador de miniaturas de listas. Y nos aparecerán todas las listas que tengamos, y seleccionamos una. Y tardará un rato en buscar todas las portadas de los juegos. Bueno, ya se descargó todas las portadas. Tal vez hayan algunos juegos que no cuenten con portada. Esto se debe a que los juegos que tienen portada, terminan en USA, en Europe, o en algún otro más, y solo basta con editar el nombre de los juegos. Bueno, ahora voy a probar el núcleo de Sega Genesis. Bueno, ahora voy a probar el núcleo de Sega Genesis con el Sonic & Knuckles. El núcleo funciona bastante bien con el juego. Si presionan F1, podrán entrar a las opciones del emulador. Y aquí pueden hacer las cosas como salvar, guardar estados, reiniciar el juego y hacer algunas configuraciones. Pueden poner filtros a la pantalla, esta opción cambia notablemente la apariencia de los juegos. Primero nos vamos a ajustes. Ahora nos vamos a video. Y ahora tenemos que bajar hasta lo último. Y nos vamos a filtro de video. Aquí vamos a tener muchas opciones para seleccionar, para los que no saben, los filtros son aquellos que te permiten poner algún efecto en la pantalla, por ejemplo, el hacer que se vea como si estuvieras jugando en una televisión antigua, aquí ya van probando con la que más les guste. Y para finalizar, si tienen algún juego pausado mientras estaban configurando el emulador. Entonces se van al menú principal, y se van a donde dice menú rápido. Y le dan a renaudar. Bueno, hasta aquí el video, si les sirvió, pueden darle like y suscribirse, y pueden compartirlo con sus amigos. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.